Del libro de los hechos de los apóstoles, vinieron del monte de los olivos a Jerusalén. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Simón y Judas, el hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Es lo que el sábado, en la Vigilia de Pentecostés, 22 de mayo a las 7 de la noche, estaremos celebrando, reunidos en familia, Así como el inicial grupo cristiano, se reunió con María para orar, para esperar de Dios la luz, para continuar adelante. Para poder abrir caminos, después de que Jesús ya ha ido al cielo. Para entonces poder dar el mensaje de Jesús a todas las naciones, como Él lo había querido. Pero sabían que necesitaban la fuerza del Espíritu Santo. Por eso esta Vigilia de Pentecostés es una invitación, para que nosotros, esta noche, la pasemos en gran santidad, en oración, En preparación a la luz del Espíritu Santo, que bien la necesitamos, en esta época de pandemia, para suplicar al Señor su erradicación, o al menos la sabiduría para saber controlar ese virus. Invitación, pues, a la gran Vigilia de Pentecostés, en familia, en comunidades, o al menos en tu cuarto y en tu corazón. Que el Espíritu Santo te ilumine y venga una vez más sobre ti. Amén. Amén.